Saludos, mi gente, Rafi Mediavilla, me encuentro ahora mismo, obviamente los criticó los estudios, me encuentro con tres actores de este mega reparto de la TV serie original de Amazon Video, Underground. Voy a dejar que cada uno de ellos se presente primero y después diría quiénes son y qué personaje interpreta y después vamos a estar hablando de un poquito de lo que es esta TV serie de Underground de Amazon Prime. Ok, preséntate y dime a quién tú interpretas. Bueno, mi nombre es Nathanael Morales y yo represento a Vigocía en la serie. El mismo, por si acaso, el mismo. Hombre, Ricky Josué y interpreto a Omar en la serie. Y aquí, a esta individua, está bien ocupada, yo la conozco, tiene 40 cosas encima. Preséntate, Leishka, preséntate. Pues mi nombre es Leishka Flores y yo hago Amili. Ok, vamos a hablar primero de este proyecto, cómo surge este proyecto. Esto es una pregunta abierta para todo el mundo, cada uno de ustedes puede contestarla. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo ustedes se enteraban de este proyecto? ¿Y qué fue lo primero que le dijeron? Que le dijeron, mira, tú vas a interpretar este rol. Y yo quiero saber tu opinión, porque Vigocía es Vigocía. Cuéntame. Bueno, por lo menos de mi parte, yo recibí una llamada de Viviana Torres. Yo previamente había casteado para la película de Vigocía, para el personaje de Vigocía. Y ya venía con un poquito de preparación para lo que era el personaje. Y como Viviana conocía la producción de la de Vigocía y todo esto, pues ella me llamó y me dijo, mira, necesito hacerte un casteo para un proyecto que estoy haciendo, pero no te puedo decir mucha información. Y yo decía, mira, léete esto en la cámara como un self-cast. Yo me castee con un pana en casa, con el celular y se lo envié. Y como a la hora, hora y media, me llama ella y me dice, mira, te cogieron, el director se llama David Peluso, es para una serie, no digas nada, te lo estoy diciendo para que, ¿me entiendes? Para que te vayas preparando y te empapes un poquito más de la historia de Vigocía. Te cogimos para el personaje de Vigocía, vas a servir a Vigocía. Y prácticamente ahí me conecté con toda esta gente, empezamos a hacerlo como ensayar y empezamos a firmar. ¿Y por qué no se siente interpretar a una persona como Vigocía? Bueno, para mí es un gran orgullo, ¿verdad? Encarnar al filósofo, porque yo me crecí escuchando la música de él, yo tenía los cassettes, CD cuando salieron los CD. Y pues básicamente como castee para la película y no se me dio, pues esta es mi oportunidad de hacer el personaje y un gran orgullo, voy incontento. Ricky, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que te vino a la gente cuando subió el proyecto, cuando te dijeron que tú vas a hacer este rol? Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues mira, eso fue gracias, bueno, a Viviana, a Virginia, a Virginia Romero. A mí me hicieron una audición, entonces a base de esa audición pues hice un callback y con ese callback pues entonces fui elegido. Luego de ahí cuando me dan el personaje, el libreto, me dicen más o menos los episodios que voy a hacer, pues yo dije, pues dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque esto es... Hacer serie en Puerto Rico es bien difícil, ¿sabes? Incluso hasta un cortometraje en Puerto Rico, hacerlo es un poco complicado. Y, mano, y la emoción fue tanta que yo dije, pues dale, y a mí me encantan estas cosas de la calle. O sea, a mí me gusta matar gente, no en persona, en vida real, por favor. ¿Verdad? No es claro. El rol, el rol, ¿me entiendes? Como trabajo como actor, ¿no? Pues me gusta este tipo de personaje, ¿no? Porque a mí ya desde que empecé pues siempre son los roles que me dan. Y pues yo dije, vamos allá, vamos a todas. Entonces pues nos reunimos, firmamos contratos. Yo no sabía que era David Peluso el director, incluso no sabía que era Virginia. Sabía que Virginia estaba involucrada, pero no sabía que ella estaba, que iba a ser actriz. Iba a estar en su faceta como actriz. Y entonces cuando nos reúnen, que hacemos una reunión como que en el grupo entero, que ahí entonces pues nos presentan quién va a ser el director y eso. Y yo dije, guau, estos son gente que son de Miami. Esto en realidad es boricua. En las ligas, en las ligas. Sí, en boricua. Y estamos hablando de David Peluso, que es uno de los que empezó haciendo videos para estos artistas del barrio. Incluso tiene hasta premios por los videos que ha hecho. Ha hecho videos de Don Omar, de un sinnúmero de artistas. El Gatañón, Chirinacho, imagínense. Me están llamando, ¿verdad? No preocupado, chate. Y entonces pues, al saber que voy a trabajar con este tipo, con esta calidad de personas, de productores, actores y actrices, yo dije, guau, pues me tengo que poner para mí uno, porque esta sería la producción de mi vida. Y pues, Sancho, me puse a hacer research, backstory, como vestía, recorte, la ropa, todo. Y vamos allá y de verdad fue una experiencia brutal. Además de que iba, estoy compartiendo encerla con Chalín Ortiz, que ahora mismo es una persona que en Estados Unidos y en México y en lo que es la cultura latinoamericana, pues él está bien adelante, ¿no? Con la serie con Eva Longoria, Grand Hotel. Y pues, Diego, esto tengo que darle, no el 100%, sino el 200%. Y entiendo que se logró. Obviamente uno no siempre está satisfecho, porque todas las personas que se meten mucha presión y que nunca están conformes, pues no logran ver un resultado que normalmente uno espera ver, pero eso siempre pasa. Uno siempre pide más de uno mismo. ¿En la marcha o no tiene que aprender? Sí, uno se exige a uno mismo y hasta ahora a la gente le ha gustado. Los comentarios han estado bien. Uno que a otras personas pues no le gustan, pero es normal, a otro mundo le va a gustar. A otro mundo le va a gustar, pero véala. Si le gusta, pues amén. Nos deja un comentario, un review. Si no le gusta, pues el sol, lo siento. Leishka, cuéntame de tu rol. ¿Quién tú eres? Cuéntame cómo se refirió esa oportunidad. Cuéntanos cómo, yo sé, yo te sigo, yo soy fan de Leishka, por si acaso, fan número uno de Leishka. Entonces ya estaba bien emocionada cuando se dio la oportunidad. Cuéntanos cómo surgió eso. Pues mira, vamos a irnos por acá. Este es bien informal. Ok, pues mi personaje es Millie. Yo te voy a ser bien sincera, yo tengo memoria corta. Yo no recuerdo cómo fue que yo había escuchado del casting, pero sí recuerdo que fui a este edificio, eran casi, yo era una de las últimas. Audicioné primero por este papel que se llama Jennifer. Hice las líneas, pero aún así recibí el callback, no para Jennifer, sino para Millie. Y Millie, pues, es un personaje bien interesante. Como ya había dicho en una entrevista anterior, yo salí de mi zona de confort completamente. Yo llevo desde más pequeña, enfocándome en baile y en teatro. He hecho mucho teatro. Y musical theater. Pero entonces ahora, pues, esta es mi primera experiencia en una serie, ya sea que iba a ser para televisión, pero pues esto, esto ahora mismo es la plataforma de Amazon. Y ha sido una experiencia bien enriquecedora y de crecimiento para mí, en cuestión de lo que es las artes y todo esto que tanto nos gusta. Y pues mi personaje, aunque ella hace un breve paso por la serie, yo espero que no sea la última vez que si surge un segundo season, pues ella pueda volver. Y ella es bien... Ella es bien under. Es bien atrevida. Es bien atrevida y bien sexy. Y hay unas escenas ahí que yo digo, yo no quiero que mis papás lo vean. Ay, con eso se los digo. Yo empiezo siendo una de las jevitas de Día y Negro, que, by the way, si vieron ya el primer episodio, pues eso sí pasó. Él dice que es una amiga, pero... Es una amiga. Y pues yo era esa... En la serie yo soy esa amiga. Y pues de ahí esa muchachita sigue por ahí para abajo y fue algo bien chévere. Bueno, una pregunta abierta para todo el mundo sobre la serie. Para estas personas que tienen dudas de qué trata la serie On The Ground, por encima explica a estas personas que tienen dudas o que no están seguros. Ay, no sé si verla, no sé por qué verla. Explícanos a cada uno de ustedes, explícanos brevemente por qué hay que verla, por qué hay que suscribirse a Amazon Prime y ver On The Ground. Pues mira, más que simplemente de todo ese reggaetón, yo sé que el reggaetón no le apela a todo el mundo y no es para todos los gustos, pero más allá de la música, es una historia de superación de estas personas que empezaron desde muy abajo, como muchas otras personas, inclusive en el ambiente de reggaetón, incluyendo inclusive al mismo Daddy Yankee, que empezaron en su... son estas historias de empecé en el garaje de mi casa y de ahí pues entonces surgió todo esto, pues estos chamaquitos como DJ Inero, que si playeros y toda esta gente, pues se fusionaron para crear algo que ya ahora es reconocido a nivel mundial y es una semilla que ellos aportaron y cuento esa historia de cómo ellos tuvieron que luchar, inclusive hasta con el mismo gobierno. Algo que hasta el son de hoy hacemos, porque hoy en día tenemos una lucha con el gobierno en otros ámbitos y deberían verla. Chicos, ¿por qué? Cuéntanos a estas personas que tienen dudas de qué tratan de hacer y por qué verla. Cuéntanos. Bueno, pues mira, de mi parte yo solamente... Yo sé que deben verla porque es una historia de perseverancia, como ya hemos dicho. Es una historia de no tener nada, aprender a social y a buscarte el peso en lo que te gusta y es una historia de luchar por tus sueños. Yo les recomiendo a todas estas personas que quizás no, como ella dijo, que no les gusta lo que es el género, que la vean y que la vean, que puedan ver el mensaje. Porque muchas personas ven la serie y empiezan a buscar de detalles, pero no se meten a ver la serie y a ver el mensaje. Realmente eso es lo importante. En la historia ha habido, en toda la historia del mundo ha habido guerras, muerte, sexo, muchas cosas malas. Aquí nosotros estamos contando las cosas tal y como fueron y esto es parte de la historia de todos los puertorriqueños independientemente de que hayan cosas positivas y cosas malas. Pero deben verla porque así fue que se fundó el género underground y hasta llegar a ser lo que es ahora el género urbano. Dame un poquito por aquí. Dale. Me voy a derrotar. El brazo de Rafa. Sí. Pues mira, esta serie significa mucho para las personas que comenzaron este movimiento, que ahora mismo en Puerto Rico no están sonando, pero sí en Latinoamérica están haciendo su ruido. Y también es importante para ellos, al igual que para las personas que se criaron con esta música. Junto con los jóvenes que están comenzando a hacer música, que están pensando en qué elegir, si el arte o la calle. Pues esto es una inspiración especialmente para esos jóvenes porque ahora mismo el reggaetón es el género más escuchado mundialmente. Y ahora mismo lo que tú ves de reggaetón es yankee, los videos súper brutales, las premiaciones, los carros, o sea, el lujo. Entonces, el lado más brutal de todo el sacrificio que se hizo. Y muchos jóvenes pues dicen, guau, ¿cómo yo puedo llegar hasta ahí? Y muchas personas piensan que, que creen y se meten en este, a no menos en esta nube, de que en un día para otro se puede lograr eso. Y no, aquí ustedes van a ver desde que comenzó, desde cero. Y es bien importante porque en realidad para tú lograr algo hay que sacrificarse. Conlleva años. En realidad lograr algo. Hay gente que tiene suerte y lo dan. Y dan el palo y amén, de verdad. Que Dios se la dio, que San Pedro se la bendiga. Pero hay personas que tienen que luchar y escoger. Y el camino es duro, fuerte, te van a rechazar, te van a decir que eres una porquería, le van a decir que no les gusta tu música. Si eres actor, pues tus películas, whatever, tu persona, la gente te va a criticar. Hasta que lo logres. Es parte del camino. Cuando lo logres, toda esa gente va a empezar a hablar bien. Pero el proceso es duro, es duro. No van a decir que te conocen. Ese es para mío. Ah, ese es para mío, ese es para mío. Ahora. No, pero en realidad esto, no solamente se está riendo tributo a lo que son la vida escuela, las personas que comenzaron. También lleva una historia de superación. Y una historia que también los jóvenes, los que están ahora, pues, escuchando lo que es el trap y, pues, reggaetón actualmente, pues, vean cómo fue que comenzó todo. Y qué tan sacrificado fue. Porque el gobierno, como dicen aquí mis compañeros, pues, no dejaban a nadie escuchar las canciones, los videos, los querían quitar. O sea, ellos tuvieron muchas metidas de pie. Mucha gente quería que esto no surgiera. Y por eso yo me quedo tranquilo con las personas que critican, porque en realidad, hasta el sol de hoy, no quieren que sigan, porque siguen metiendo el pie, siguen diciendo, poniéndolo como que no, que no lo vean, que no lo apoyen. Igual que cuando pasaron al principio, y mira dónde llegaron. Nosotros los actores, pues, tenemos que utilizar eso de ejemplo, pues, para no quitarnos, igual que las personas que están en este mundo de la música. Te van a decir que no, te van a decir que era una porcaria, te van a decir lo que sea, pero tú sigues para adelante, haciendo lo tuyo, y lo que te hace feliz. Eso es lo importante. Bueno, para darle punto final a la entrevista, chicos, ¿qué se siente estar en una producción, en una plataforma como Amazon? Yo considero que es una de las top plataformas como Netflix y Hulu. cuando dijeron, mira, la vamos a transmitir por Amazon, ¿qué se siente para ustedes? Decir, mira, yo estoy en Amazon, tú no, vea con eso, cuéntanos. Pues mira, ahora mismo somos la primera, creo, entiendo yo que somos la primera serie boricua, que está en esta plataforma, que es Amazon Prime Video, by the way, si se suscriben, tienen un mes gratis, así que, suscríbanse, para que tengan ese mes, y puedan disfrutar de la serie, y de otras cosas que tenga Amazon. Bueno, de verdad, esto es como que, yo le he dicho a, a mi gente alrededor, esto sigue el proyecto, como que el de la vida, o sea, el proyecto más grande que uno, que uno, que yo creo que entiendo que todos hemos hecho, y, y se siente brutal, de verdad, porque hoy, hoy by the way, hubo un comentario que, a alguien le gustó la manera en que hice la actuación, y mencionó también a otros compañeros, y de verdad, eso te llena, porque, porque, tú no, uno a veces no cree, hasta donde una plataforma como Amazon, es, y te puede llevar, y está llegando la gente que, que ni siquiera sabe que te conoce en persona, y, y de verdad, llena mucho, y, y se siente bien, se siente bien. Lecha. Bueno, yo hago hincapié en lo que dice mi compañero, y lo que pueda decir mi compañero, echarme para acá, es lo que, en lo que pueda decir mi compañero, pienso que es una oportunidad grande, una buena plataforma, para exponerse, esto allá afuera, en diferentes partes, como dije anteriormente, yo solamente me había limitado lo que era el teatro, y entonces, pues, yo por lo menos espero que esta serie, y el estar en Amazon, que uno lo añade el resumen, pues, al principio, te lleve a otros caminos, sea en donde sea, y, y que le abra las puertas a todos nosotros, como, como compañeros. Bueno, yo, cuando me enteré que, que íbamos a estar en, en Amazon, Amazon Prime, pues, obviamente, para mí es un, un gran orgullo, me emocioné tanto, que me inventé un hashtag, para el team, que se llama, Boricos en Amazon, ahí, ya, ya ese hashtag es de nosotros, me gusta. Básicamente, lo que dijo ella, orgulloso de que esto no, quizá nos traiga unas oportunidades, pero necesitamos que ustedes, el público, apoyen este proyecto, pondré como ejemplo, mano, eh, por decir algo gracioso, los Simpsons, el primer, el primer season de los Simpsons, no es como el último, si ustedes no apoyan esto, no van a poder más, y no vamos a, a poder mejorar, nosotros vamos a seguir poniendo el trabajo, y empeño, para que, para que pase un segundo season, gracias a Dios, el 90% del feedback, ha sido positivo, estamos 4.2, el 95, es más del 98, 98, estamos, estamos 4.2 estrellas, en, de rating en Amazon, y comentarios positivos, di lo que iba a decir. Yo, quiero aportar en lo que, en lo que tú dices, eh, muchas veces, nosotros los puertorriqueños, tendemos a ser nuestro propio enemigo, eh, tendemos a, a ponernos el pie, esto, decimos que hay, eso no va para ningún lado, y es como él dice, el primer, la calidad del primer capítulo de los Simpsons, no es lo mismo que el último, de, de ahora, ha mejorado bastante, eh, y yo pienso que esto, por lo menos, es una oportunidad, para si ocurre un segundo season, pues que los productores, o, toda esta producción, tanto pre, como postproducción, pueda mejorar bastante, y de igual forma, jajaja, 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 se puso emocionada, se puso emocionada, aquí, ya, jajaja, 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 si yo oigo, jajaja, esto, hay que apoyar, el punto es que hay que apoyarlo, porque muchas veces, estas cosas que están pasando ahora, de serie, todo esto que está resurgiendo, no recibe apoyo, de la mayoría, inclusive del gobierno, el gobierno no tiende a incentivar, muchas veces, estas cosas, nosotros contamos con el apoyo del pueblo, para que estas cosas, estos proyectos, tanto grandes como pequeños, se puedan mover, los proyectos locales, son, nada, yo invito a todo el mundo, a que lo vayan y apoyen, y lo vean, de una forma, imparcial, que puedan ver toda la serie, y entonces, dar sus, sus críticas constructivas. Bueno chicos, aparte de underground, que otros proyectos, tienen pendiente, o estás trabajando, y si la hija tiene 40 cosas encima, porque la hija la ve en 60 cosas siempre, no descansa, no duerme la pobre, que otros proyectos, aparte de underground, obviamente esperamos, la segunda temporada, y esto es lo que todo el mundo aquí, quiere la segunda temporada, y también quiere la segunda temporada, aparte de underground, que otros proyectos, tienes pendiente, la hija. Bueno, por lo menos yo, estoy pendiente, hacer más teatro musical, de unas cositas, que ya habíamos hablado, con una de las academias, donde yo estoy, estoy en producciones de danza aérea, yo llevo haciendo, seis años, danza aérea, que para el que no sepa, lo de las telas, que uno está allá arriba, y toda la cosa, yo por lo menos, sigo bailando, y nadie lo que, lo que se aparezca, de aquí en adelante. Bueno, yo actualmente, soy artista urbano, me encuentro trabajando, con mi álbum, que posiblemente, se estrene entre mayo, a agosto, depende, porque estoy trabajando, muchas colaboraciones nuevas, y depende cuántas, cosas positivas pasen, pues a mayor escala lo haré, estoy trabajando bien duro, mejorando lo que es, el aspecto en la actuación, porque esta es una de mis primeras, de mis primeras experiencias, ellos ya tienen experiencia, yo pues estoy empezando, y pues quiero, quiero mejorar en eso, estoy trabajando videos motivacionales, también, para esas personas, ya empecé, y estoy desarrollando eso, en un canal de YouTube. Tiki. Bueno pues, creo que Panamá, se estrena la película El Guardia, no sé exactamente que día, pero es una película, que de verdad, es de superación, y pues, esperemos que sea, el agrado de todos ustedes, pronto se abran, pronto se abran la fecha, así que, sigan la página El Guardia, y quiero enviarle un saludo también, a los demás, todos, a Carlitos, Calderón, que hace DJ Negros, a Kevin, Special Cake, que hace de Joty, a Israel Shoya, que hace, que hace de Rafa, que hace de... a Israel, a Israel Franco Muller, a la Vinperuso Virginia, a Chalín, a todo el mundo, que de verdad, que hemos, hemos sentido ese apoyo, entre nosotros mismos, y estamos echando para adelante, ¿dónde los pueden seguir, la mochila, llegando hasta los, también de ese video, también de esta entrevista, ¿dónde los pueden seguir ustedes, para que puedan estar presentes, si, diferentes proyectos, ¿dónde te pueden seguir a ti, Leyshka? Bueno, por lo menos, a mí me pueden conseguir en Instagram, como, miss underscore, ley con y, lidi, l-i-d-i-d punto, miss underscore, ley lidi, perfecto, a mí en todas las redes sociales, como el Fara Music, perfecto, a mí, pues, Ricky Josué, R-I-C-K-Y, Pérez, Instagram, Facebook, en las planillas, en todos lados, no me entiendan, Ricky Josué, en todas las redes sociales. Y ya saben, Onderground se encuentra ya disponible, en la plataforma de Amazon Video, así que, aprovecha ese mes gratis, para que, vean a todos estos muchachos, lucir bien, con sus, claro que sí, con sus personajes, así que, no se pierdan, no se pierdan, quedate aquí con Criticólogos, que seguimos con mucho más.